Hijita, deberías despertarte para que puedas ver qué lindo maquillaje te estoy poniendo ahora. ¡Hijita! ¡Ay, por fin! ¡Por fin estás despierta! Mamá, ¿qué es lo que me pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? Has estado inconsciente durante tres meses completos. ¿Tres meses? ¡Mamá, ya no quiero estar aquí! ¡Llévame a casa, por favor! ¡Espera, espera, espera! Después del coma, sufriste una lesión bastante terrible y temo que no podrás caminar. ¿Qué? ¿Entonces cómo voy a vivir, mamá? ¿Cómo le voy a hacer? No te preocupes, porque yo ya me he hecho cargo de todo. ¡Mamá! ¡Todo menos eso! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Ya! No empieces con tus tramas. Esto es por tu propia salud, ¿de acuerdo? ¡No, no, no! ¡No voy a sentarme ahí! Tengo que llevarte a casa ahora. Y espero que dentro de una semana puedas ir a la escuela otra vez. ¡Por fin Eva salió del coma! ¡Ajá! ¿Están emocionadas? ¡Claro que sí! ¡La he esperado tres meses! Pero acuérdense, Eva aún no puede caminar. No vayan a burlarse de ella. ¡Ya lo sabemos! ¡Ajá! ¡Mamá, quiero irme a casa! ¡Ya! ¡No es para tanto! ¡Tienes que ir a la escuela! ¡Me solía ser la capitana de las porristas y ahora ni siquiera puedo caminar! ¿Y eso qué? ¿Para qué quieres ser porrista? ¿No prefieres pintar o hacer manualidades? ¡Ay, mamá! ¿Te sientes bien? ¡Bienvenida! ¡Eva es un gozo! ¡Hurra! ¡Por fin despertaste! ¡Uy! ¡Eso es tan dulce! ¡Gracias por la bienvenida! ¡Y ahora los abrazos! ¡Muchas gracias, chicas! Bueno, ahora dejen que la instalen el campus, ¿ok? ¡Bien hecho! ¡Sé que Eva estuvo muy contenta! ¡Ay, la espantapájaros ha vuelto! ¡Ay, estrenando un auto nuevo! ¡Bueno, ni modo! ¡Le daremos lo que se merece! ¡Hijita, ¿estás feliz? Ajá. Solo vine a la escuela para vengarme del idiota que hizo que me quedara en coma. ¿Has visto las fotos de Gwen en su Instagram? Oh, sí. Espero que se suba más pronto. Chicos, hace tanto que no nos vemos. ¡Hola, compañeros! Ya le di like a todas sus fotos. ¡Ey! ¿Qué? ¿Estoy pintada o qué? ¡Ay, ¿qué fue eso? Pues fui yo. ¿Acaso están ciegos? Eva, ¿y qué te pasó? ¿Por qué en la silla de ruedas? Nos dijeron que ya estabas curada. Mamá me dijo que ya no voy a poder caminar. Al parecer me dañé la columna. Bueno, ¿entonces damos una vuelta? ¿Ah, qué? ¡Y aquí te va! ¡Ahora te va a ti! ¡Ay, idiotas! ¡Qué están haciendo! ¡Chicos! ¿Qué les pasa? ¿Qué le hacen? Eva, ¿estás bien? Pues, ¿tú qué crees? Estos idiotas no tienen idea de lo que hacen. ¿Por qué tan solo queríamos pasear a Eva? Bueno, le gustaba que hiciéramos eso con el carrito del supermercado. ¡Fuera de aquí! Gracias, pero no tienes que protegerme. En realidad los chicos solo querían animarme. ¿Por qué estás tan enojada? ¿Acaso hice algo mal? ¡Ah! O sea que ya se te olvidó, ¿ah? ¡Oh, guau! ¡Sí, sí, entiendo! ¡Oh, por Dios! ¡Guau! ¡Ah! ¡Eva, cuidado! ¿Por qué no responde? ¡Ah! ¡Está inconsciente! ¡Rayos, pero qué he hecho! ¡Necesitamos llamar a una ambulancia ya! ¿Para qué? Yo creo que es mejor que no se despierte. ¡Exacto! ¿Por qué diablos taquerríamos? ¡Eva nos cae mal a todas! ¡Eva, responde! ¡Responde, Eva! ¡Pero no lo hice a propósito! ¡Ajá! ¡Cómo no pagarás por esto! ¡Pero Eva, ¿qué te pasa? ¡Ese maldito Tyler me las pagará! Ok, ahora hay que salir de aquí. ¿Cómo voy a huir? Nada más déjame ponerme un suéter. Hace frío. ¡Uy, Tyler! ¿Tienes algo ahí? ¿Qué? ¿Te gusta mi sudadera? ¡Ah! ¡No! ¿Tienes algo? Ay, bueno, si no te gusta me da igual. ¡Agua fiestas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una víbora! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Qué gracioso! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Se me están metiendo en los boxers! ¿Quién ha hecho esto? ¡Ay! ¿De dónde salieron estos bichos? ¡Aaah! Compones Hace tiempo que no los utilizo Ya hasta se me olvidó Cómo se siente usarlos Chicas, hoy no tengo ganas de entrenar ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo es que rodaste hasta acá? No te alegra Pensé que les daba gusto que volviera De hecho, no nos importas Solo hicimos unos tontos carteles Para que la directora no nos castigara Así que, lárgate de aquí Tenemos que practicar ¿Cómo es que están entrenando sin mí? Para tu información, tenemos una nueva capitana ¿Quién? Muy bien, chicas ¿Vamos a practicar? Casey, ¿cómo te atreves a usurparme mi puesto? Yo Estoy en mi puesto ahora Y tú puedes irte al hospital A que te hagan un chequeo Casey, eres una traidora Ni siquiera viniste a verme al hospital Y me quitaste mi puesto de capitana Es verdad Ok, chicas Vamos a ensayar ¿Ah? ¡Ay! ¡Ups! Fue un accidente ¡Salta a mi pista! ¡Y uno, y dos, y tres, y cuatro Y uno, y dos, y tres, y cuatro Y uno, y dos Mis amigas me traicionaron ¡Ahora ya ni estoy en el equipo! ¡Qué horror! Antes, solíamos venir a esta banca a chismear ¡Eva! ¡Hola! ¿Tú qué quieres? Hace tres meses que no te veo Siento mucho que no puedas caminar Es... es algo temporal Pronto podré correr más rápido que todos Ok, no te alteres ¿Quieres uno? Es chocolate Siendo sincera Eres la única que está interesada en hablarme Sé que tus amigas no se preocupan por ti Aunque tú también eras horrible ¿De qué hablas? ¿No te acuerdas? Hace tres meses en esta misma banca ¿Dónde demonios está Tina? Estoy harta de que llegue tarde Ella está en el baño ¿Por qué te enojas tanto? Porque soy la capitana Y tenemos que entrenar siempre a las doce en punto ¡Chicas! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Cranca me puede unir a su equipo de forrista? Llevo mucho tiempo queriendo ser forrista ¡Oh, guau, chicas! De verdad podemos con ella Podría ser Ariel tiene una figura tan exquisita ¿En serio? Por supuesto Y su cabello es precioso Y tiene toda la cara de una capitana ¿De verdad me van a aceptar? Por supuesto que no Tú eres... ¡Horrible! 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 ¿Cómo se le ocurre? ¿Ya viste? Ahora estás tan dolida como yo lo estaba entonces ¡Ay! No se puede comparar Yo siempre he sido mucho más popular que tú Solo quiero que entiendas que así como tú has tratado A los demás te van a tratar ¿Por qué estás tan segura? ¿Ah? Mientras sigas siendo tan mala Abusarán de ti ¡Rayos! ¿Cómo voy a bajar ahora? Eva, ¿te puedo ayudar? ¡Vete al diablo! No necesito tu caridad ¡Mira! Todavía estás ahí ¿Quieres burlarte de mí, verdad? ¡Claro que no! Tú eres el orgullo de la escuela ¡Y la capitana! ¡Oh! ¡Tiler! ¡Hola! Hola ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué hiciste esto? Porque Eva ya no está capitana Y no tiene por qué estar aquí ¡Ah! ¿Con que sí, ah? ¡Ey, Eva! ¿Pero qué te pasa? Eva, ¿por qué reaccionas así? ¡Estoy en shock! ¡Ajá! ¡Pues aún no has visto nada! Eva, esto ya es demasiado ¡Yo te voy a mostrar lo que es demasiado! ¿Qué te parece eso? ¡Maldición! ¡Me acaba de romper el teléfono! ¿Cómo dejaron que esa tonta volviera a la escuela? Bueno, no tenían motivos para no hacerlo ¿Y qué harás con el teléfono? Bueno, me compraré uno nuevo Mejor que ella lo pague ¿Y bien, Casey? ¿Ya conquistaste a Tyler? ¡Estoy trabajando en eso! ¡Uy! ¡Vaya que torpe soy! ¡Ey! ¡No lo entiendo! Casey, ¿qué pasó? ¿No funcionó? ¡Cállate! Solamente fue una recomendación que acabo de leer por internet Chicos, ¿se acuerdan de que tenemos la graduación dentro de poco? ¡Claro que nos acordamos! ¡Estupendo! Ya vayan preparando sus números Perdón, creo que llego tarde No importa, está bien Evita Siéntate Adelante Uy, 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 uy Lo siento ¿Qué pasa? Además, deliciada está ciega ¡Cállate! Casey, ¿cómo puede ser tan malvada? Voy a ir por los exámenes en lo que ayudan a Evita ¿En qué deberíamos ayudarla? La silla de ruedas ni siquiera cabe ¡Debería tomar clases en su casa! ¡Sí! ¿Por qué me hacen esto? ¿Quieren dejarla en paz? Eva, ¿por qué no mejor damos un paseo y así te calmas un poco? Tyler, ¿te enamoraste de esta indefensa? ¡Qué vergüenza! Eva, no les hagas caso ¿Por qué intenta ayudar a esa tonta? ¡Santo cielo! No reconozco a Tyler ¿Y bien? ¿Ya te encuentras mejor? No Me sentiré mejor cuando tú te hayas ido y además, ¿por qué me trajiste aquí? Pensé que te haría bien el tomar aire ¡Ah, sí! ¡Qué buena idea! Después de que me torciste las piernas y me desmayé durante tres meses Ya verás Haré que te olvides de esto Elige una mano Esta Le atinaste ¿Y qué es esto? Tu regalo Ojalá que este collar te traiga felicidad Amigas, ¿vamos a entrenarse? Yo también corría como lo hacen ellas ¡Y ahora estoy en una silla de ruedas por tu culpa! Tranquila ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ya suéltame! Vamos a remar en la lancha ¿Acaso quieres que me ahogue? ¡Ya suéltame! Eva, confía en mí ¡Quiero ir a tierra! Relájate Voy a nadar un poco ¡Perfecto! Eva, ¿qué te pasa? Nos vemos ¡Eva, no me dejes, por favor! ¡Ya vete! ¡Uy! Más bien ¡Yo me iré! ¿Qué podré hacer para que Eva me perdone? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis... ¡Uy! ¿Qué es esto? Ariel, ¿no te estarás confundiendo? ¡Busca mis lentes! Ok, en realidad están en tu frente ¿Amigos? Creíamos que te gustaba esta, Casey Pero te gusta la lucereza ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? ¡Qué bueno que ya puedes ver! Chicos, ¿a ustedes qué más les da de quien me haya enamorado? Tyler, estás faltando al entrenamiento de básquetbol En vez de estar ahí andas con Eva en silla de ruedas Es que me siento mal por ella Soy la razón de que esté en una silla de ruedas Ya olvídalo No, váyanse Quiero estar solo Adiós Bueno Chicas, empecemos Y uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Rayos! Creo que no nos está saliendo bien Eva, ¿por qué estás ahí sentada? Únete a nosotras Enséñanos Uy, chicas Al parecer no pueden hacer nada sin mí Muéstranos Y uno, dos, uno, dos ¡Eva! ¿Ya puedes caminar? ¡Oh, guau! ¡Sí! ¡Eva es la mejor capitana de la historia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y... ¡Eva! 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 Esto sería genial Pero es imposible Ya no puedo caminar Y las chicas ya no me aceptan ¡Rayos! ¿Por qué no puedo mover esta cosa? Creo que estoy atascada ¡Cielos! Creo que necesito ayuda ¡Alguien me oye! ¡Ey! ¡Necesito que alguien me ayude! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Vean eso! La aliciada se metió en problemas ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Acaso te atascaste? Pues levántate y empuja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Pero no puedes caminar ¡Ja, ja, ja! ¡Las odio! ¡Las odio! ¡Las odio! ¡Eva! ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Estoy atascada Déjame intentar empujarte Ariel Muchas gracias De nada Fue fácil Me siento mal Antes yo me burlaba de ti Y tú eres una buena persona Bueno Me alegra de que te des cuenta Y lo entiendas ahora ¿A dónde te llevo? Vamos a la tienda Y luego al campo de deportes Está bien Muy bien, chicas Enséñenme cómo van a bailar En la graduación ¡Claro que sí! ¡Vamos entonces! ¿Qué le parece? Eh, uy ¿No creen que podían haber hecho algo un poco más modesto? Eso fue idea de Casey Ella nos dijo que bailáramos así Sí, sí Fue Casey Sí, cuando Eva era capitana estaba mucho mejor Muchas gracias, chicas Me echaron toda la culpa ¿Felices? Pues todas estábamos en contra de ese baile Ajá Muy bien Mejor ensayemos lo que tenemos Mi lugar favorito para ejercitarme Mi querido campo de deportes Y ahora Casey es la que manda Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco ¡Toma esto! ¡Hey! ¿Qué diablos fue eso? Oh, vaya ¿Es una cáscara? ¿De dónde? ¿Qué tal el entrenamiento? Ella fue quien la aventó, chicas ¿Con que sí? A ver, ven para acá Eres tonta ¿Por qué pudiste lastimarme los brazos? Eso es lo que necesitas Te voy a dar una... ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Basta! Les dejé bien claro que no la molestaran Tienen una F Evita no llores Las voy a castigar Rayos, no alcanzo ese libro ¿Por qué lo ponen tan arriba? Yo te ayudo Ah, ¿eres tú? Pensé que seguirías nadando en el río Sí, gracias a ti ¡Ay, Tyler! ¡Ya déjame! Cada vez que te veo Solo pienso en escupirte la cara Ok, si quieres Pero primero tendrás que hacer algo por mí ¿Y qué quieres? Tyler, no me asustes Creo que me lo agradecerás después ¡Ey, Tyler! ¡Para! ¡Tyler! Espera, pronto estaremos allí No quiero No te tengo conciencia Tranquila No temas ¿Qué rayos pasa aquí? ¡Mamá! ¡Este es un idioma! Yo no estoy ayudando a Eva Vamos a dar un paseo Yo he venido a ver a mi hija ¿Y tú estás queriendo robármela? Ay, no es lo que usted piensa Solo quiero ayudar ¡Mamita, sálvame! ¡Pero qué sinvergüenza! ¡Suelta a mi hija de inmediato! ¡Ojuro que llamaré a la policía! ¡Mis Christy, lo siento, pero ya me decidí! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Oh, lo siento! ¡Le ayudo! ¡Mamá! ¡Llama a la policía! ¿Y por qué me trajiste a este hospital? Enseguida lo verás No sabes cuánto te odio Me vengaré de ti en cuanto tenga la oportunidad Este es el consultorio de mi madre Hace dos años que no hablo con ella Estamos peleados Pero es la mejor doctora del estado Y quiero que analice tu caso, ¿ok? ¡Idiota! ¡Pero qué más hay que analizar! ¡Hijo! ¡No puede ser! Mamá, sé que hace tiempo no hablamos Pero esto es algo urgente ¿Por qué estás aquí? Mira, es mi compañera de clase y no puede caminar ¡Y es por la culpa de su hijo, por cierto! ¡Él me empujó, me lastimé las piernas y acabé en coma! Mamá, revísala, por favor Bueno, está bien, a ver ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? ¡Qué raro! No entiendo por qué no puedes caminar Mi médico personal me lo dijo Pues, las piernas funcionan perfecto ¡Oh! No entiendo Se supone que no puedo mover las piernas Mamá, ¿qué le pasa? A ver, da unos pasos No puede ser ¿Cómo es eso? Eva, ¿sí caminas? Solo quiero decir que Eva está perfectamente sana Mi doctor y mi madre me dijeron que no debería intentar caminar Eva, te han mentido todo este tiempo ¿Cómo pudieron? Yo, de verdad, no entiendo nada O sea que me echaste la culpa de todo Cuando en realidad tus piernas estaban bien increíble Mamá, mejor hazte cargo de ella ¡Hijo! Y uno y dos, y uno y dos ¿Ya decidiste con quién vas a ir al baile? No, todas nuestras compañeras son tan bonitas Que no sé ni a cuál elegir No, wow ¿Y qué le pasa a Tyler? Esto apesta Y uno y dos ¡Tiler, ¿qué ha pasado? Cuéntanos Eva, si puede caminarla Llevé con mi mamá y la examinó No sé a qué nos ha estado mintiendo a todos ¿Pero por qué? Tal vez intentaba darnos pena ¡Yo digo que hagamos una protesta! ¡No permitiremos mentirosos en la escuela! Sí, tienes razón ¡Vámonos! El segundo punto del artículo Dice que se conquista con el aroma Creo que también decía Poner en la cabeza ¡Tiler, alto! ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es ese olor? Huele a algo echado a perder Bay ¿Qué demonios? Pensaba que le iba a gustar ¡No queremos a Eva! ¡No queremos a Eva! ¡Traposas como ella no deberían estar en nuestro salón de clases! ¡Sí! Rayos, creo que me apasé un poco Eva no merece nada de esto ¡Ey! ¿Qué te pasa? Lo siento, pero mejor me voy ¡Eh! ¡Tiler! De hecho estamos aquí porque tú lo sugeriste ¡Ya hasta están armando un motín! ¡Qué horror! ¿Qué voy a hacer? ¿Mi Cindy? ¿Eva? ¿Eva? ¿Y la silla de ruedas? Fui a un especialista y me dijo que estaba perfectamente bien ¡Esto no puede estar pasando! ¡Tienes un problema en las piernas! Quiero dejar la escuela Aquí están mis documentos ¡Se acerca la graduación! ¡No te puedes ir! Soy mayor de edad y puedo decidirlo ¿Mi Cindy está aquí? ¡Uy! Creo que esa es mi mamá ¿Qué haces? Tengo que esconderme ¡Mi Cindy no me delate! Lo voy a intentar Buenas tardes, mi Cindy ¿Cómo se encuentra? ¿Y cómo está mi hija? ¿Dónde está ella? ¡Su hija está muy bien! De seguro está estudiando por ahí Pronto estará aquí Ah, bueno, vine a verla porque me preocupa que descubra la verdad Porque ya sabe, acordamos que ocultaríamos el hecho de que puede caminar perfectamente ¡Qué buena broma! ¡Eso está tan gracioso! Pero, ¿de qué broma hablas? Y ya sabe que lo había planeado de antemano ¿Mamá? ¿Cómo has podido? Oh, Evita, ¿estabas aquí? ¿Por qué no estás en tu silla de ruedas? Tendrás problemas, no deberías caminar Mamá, ¿tú sabías que yo estaba totalmente sana? Deja que te lo explique todo ¡No! ¡No tienes que explicarme nada! ¡Me largo! ¿Por qué no me dijo que mi hija estaba aquí? Lo siento, pero no pude ¿Y cómo voy a explicarle todo ahora? ¡Pero qué profesora tan estúpida! ¿Por qué demonios no me avisaste primero? ¡Eva! ¡Evita! ¡No! ¡No quiero volver a verte! ¿A dónde vas a ir? ¡Me da igual a dónde! ¡Mientras no tenga que verte, me mentiste! ¡Perdóname! Yo solamente quería que dejaras de ser porrista porque interfería con tus estudios Así que soborné al doctor Así es como obtuve ese diagnóstico Y yo de tonta creí que era verdad Dime qué debo hacer para que puedas perdonarme Mamá, todos en la escuela me odian Y mañana ya es la graduación ¡No puedo dar la cara! Estaré a tu lado ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Tú ya no eres mi madre! ¡Eva! ¿Qué te pasa? ¡Tiler! ¡Fue mi mamá! Ella sabía que yo no tenía ningún problema Y aún así decidió inventarse todo Y me ha estado culpando todo este tiempo ¡Tiler, lo siento! Te odiaba tanto y quería vengarme Voy a dejar la escuela y espero que todos me olviden No vas a dejar nada ¿Qué es esto? ¿Te gustaría ser mi pareja en el baile? ¡Tiler, me da pena! No te preocupes, estaré a tu lado Bueno, está bien Eres tan buena persona Y yo me he portado como una tonta Vamos a alistarnos Como ya todos ustedes saben Las borristas bailarán esta noche ¡Woohoo! Vaya, el orgullo de nuestra escuela Chicas, somos el mejor equipo de toda la historia Chicas, háganse a un lado Demos la bienvenida a nuestros chicos ¿Dónde están Tyler y Eva? ¿Acaso no vinieron? No lo sabemos ¿Quién sabe? ¿Por qué se fueron las luces? ¿Por qué se fueron las luces? ¿Por qué se fueron las luces? ¡Se ve tan bonita! No lo entiendo ¿Por qué rayos están aquí? ¿Eva? Voy a hacer que pasen un pésimo rato ¡Ay! ¿Qué fue eso? Casey, ¿no te da vergüenza? Chicos Quiero disculparme y explicárselos todo Mi madre se inventó mi enfermedad Evita También es mi culpa Fui yo quien decidió hacerle caso a tu madre Por favor, tienen que perdonarme Y también lo siento por haberlos tratado mal Lo importante es que te diste cuenta de tu error Evita, me alegro de que te decidieras a venir al baile Y aún salte a la competición de porristas ¡Horra! Creo que a nadie le importaría que Eva vuelva a ser la capitana ¡Ey! ¡No! Vamos, chicas ¡Digan algo! ¡Ellas son de mi equipo! ¿Saben qué? Dejen que la capitana siga siendo Casey Es más importante para ella ¿Qué? Eva, te morías de ganas por regresar Pero ya no quiero Prefiero estar en el equipo Pero no ser capitana ¡Oh, wow! ¡Qué giro tan inesperado! Bueno, entonces ¿Continuamos con fiesta en la piscina? ¡Sí! Mamá No puedo creer que me hayas hecho esto He pasado por tanto Adiós Prefiero quedarme en el campus ¿Puedo sentarme contigo? Si quieres Tengo algo que decirte ¿Todavía no has terminado de insultarme? Bueno, ándale Ya estoy acostumbrada No Quiero darte las gracias Oh, wow ¿Y por qué? Bueno Es por ti que sigo siendo la capitana Pues era lo que tanto deseabas Pero creo que no merezco serlo Tú Eres una verdadera capitana Y puedes inventar bailes geniales Hasta las chicas te hacían caso Oh, vaya No pensaba que fueras a admitir eso Entonces ¿Quieres ser capitana? No Eso ya no me interesa Hagámoslo juntas De acuerdo Creo que a este equipo le vendrían bien dos capitanas Oh, y podemos hacer una presentación con el equipo para presentar a las capitanas Las dos somos dinamita Chicas ¿Creen que haya lugar en su equipo para mí? Bueno, no estoy segura Ariel ¿Por qué no vienes a practicar con nosotras? Quizá aprendas algo ¡Borra! Y uno, dos, tres, vamos Definitivamente debe estar en nuestro equipo Ella va a divertir al público Uy Ustedes sigan ensayando Yo enseguida vuelvo Mi silla de ruedas Pensé que la tendría por mucho tiempo Pero bueno Llegó el momento de decir adiós A mi cochecito ¿Qué tal? Ahí voy Despidiéndome de mi transporte ¿Y tú te reconciliaste con tu madre? No te lo vas a creer Pero sí Tenía tantas ganas de ayudarte Que tuve que hablar con ella Después de tantos años de no hacerlo Tyler Dime ¿Qué pasa entre nosotros? No lo entiendo Bueno Me ayudaste cuando estaba en silla de ruedas Pero Debió ser por lástima, ¿no? No, claro que no Ajá Solo querías dejar de sentirte culpable Y de hecho lo entiendo En realidad Tú siempre me has gustado Y cuando todo esto pasó Me asusté Y quise estar cerca de ti Entonces ¿En verdad te gusto? E incluso si no hubiera podido caminar Aún así saldrías conmigo Siempre estaré a tu lado Pase lo que pase Tyler Chicos, les tengo noticias Tina, eso no estaba en el chón Vamos, vengo conmigo Vámonos ¿Nos vamos? Sí, 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 sí ¿Dónde? Chicos, hemos llegado ¿Ao aquí? Amigos, ¿ya sabían que pronto Tendremos a un nuevo actor o actriz? ¿En serio? Sí 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 Pues ahora quisiera que todos jugáramos algo Ya que yo soy el único que sabe quién es Quiero que me hagan preguntas Y yo solo podré responder sí o no Y tienen que adivinar de quién se trata Este, ¿es un chico? No Ah, entonces es una chica Es un poco obvio ¿Y acaso tiene el cabello largo? Sí Opa ¿Tiene el pelo oscuro? Sí Sí ¿Yo la conozco? No ¿Y yo? Sí Sí, ¿en serio? Bueno, ¿ya ha trabajado con nosotros? Sí Sí Sí, sí, sí ¿Entonces es Mary? No, no es Mary Mary, no sé qué pelo tiene ella Ya veo Chicos, chicos ¿Ya adivinaron de quién estoy hablando, eh? Dejen sus respuestas en los comentarios Sí Díganos a quién más les gustaría ver en nuestros videos Dejen sus comentarios Y muy pronto conocerán a nuestro nuevo miembro Tendremos un nuevo episodio en... ¡Crazy Cat! ¡Crazy Cat! ¡Crazy Cat! ¿Cuándo saldrá ese nuevo episodio? ¡Ya quiero verlo! Pronto ¿Muy pronto? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por ese momento de... ¡Crazy Cat! Según yo, ella estaba en la silla de ruedas Y según yo, eso no decía el guión ¡Sí! Y cuando pasó todo esto, me asusté y quise estar cerca de ti Chicos, les dejo noticias ¡Eva, yo te quiero y me gustas mucho! Siempre estaré a tu lado Me parece que salve a Eva ¿Por qué no responde? A ella le gustaba que hiciéramos eso en el carrito del supermercado ¿Qué? ¿Qué te sucede? Perdón La cámara no estaba encendida Oye, creo que ahí dice algo Ah, dice que no tiene batería No puedo si tomo ¿Dónde está esa idiota? ¡Tina! ¡Tina! ¿Por qué gritas tanto? ¿Por qué me hiciste esto? ¡Tranquilízate! Deberías darme las gracias, así te ves mucho mejor ¡Parezco un payaso! ¡Uy, mi dona! ¡Me las pagarás! ¡Chicas! ¡Ya dejen de pelearse! ¿Por qué están discutiendo? Bueno, mira lo que me hizo Tina mientras yo estaba durmiendo Tina, ¿cuántas veces te he dicho que dejes de molestar a tu hermana? ¡Ella no es mi hermana! ¡Ya estoy harto de todo esto! Cariño, deja de gritarle a Tina Sabes que tiene problemas con su corazón Mamá, ella se la pasa burlándose de mí ¿Y además la defiendes? Tina no puede ser molestada Gracias Anita, eres la mejor madrastra del mundo ¡Uy! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay, no empieces! ¡Tina! 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 ¡Nuestra pequeñita! ¡No todo es culpa mía! Yo le grité y su corazón ya no pudo más ¡No digas eso! Mi tinita va a estar bien pronto Doctor, ¿qué le está pasando a mi hija? Por desgracia, Tina entró en coma ¡Qué horror! ¿Y va a estar en coma para siempre? ¿O sea que nunca podré hablar con mi hija? ¡Debe de haber algo que pueda hacer! ¡Vamos, térmese! Todo se puede arreglar Afuera le explico el tratamiento Por supuesto, por supuesto Vamos, cariño ¡Por Dios! ¡Estoy en un hospital! ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver... No has comido nada en todo el día Necesitas un pequeño tentempié Es la hamburguesa favorita de Tina Mi niña ¡Hola! ¿Por qué están tan tristes? Tina saldrá pronto del coma Y todo va a estar bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¡No estoy en coma! ¡No me ignoren! ¡Ey! ¡Ese es mi pastelito! Oye, dejen de lloriquear Casey, no entiendo Cómo puedes ser tan insensible Tu hermanastra está en coma Pues qué bueno A ver si así deja de molestarme De una vez por todas ¡Casey, cierra la boca! ¿Por qué dejas que siga viviendo aquí? ¡Deshazte de ella! ¿Y qué esperabas? Ella siempre arruinó mi vida ¿Y ahora tengo que extrañarla también? Casey, será mejor que te vayas Si eso quieres ¡Ey! ¡Tienen que castigarla! Cariño, Casey todavía no entiende muy bien Todo lo que le está pasando a Tina Sí, lo entiendo Lo entiendo ¿Acaso estoy pintada? ¡Estoy aquí! ¡Aquí! Quizás el hospital hizo algo mal Y ahora nadie puede verme Tengo que resolver esto ¿Dónde está ese doctor? ¿Qué? ¿O sea que realmente estoy en coma? ¡Aaah! Mira hija Aquí está tu amiga Kitty, sabía que vendrías a visitarme Ah, claro No me ves Muchas gracias papá ¿Me dejarías a solas con ella? Por supuesto Kitty, no estés triste Yo sé que despertaré Rayos ¿Y por qué me trajiste esas flores? Sabes que me dan alergia Oye, ¿cómo estás amiga? ¿Te la estás pasando bien? No lo entiendo Kitty, ¿qué te pasa? ¡Qué gran momento para entrar en coma! Porque ahora podré quedarme con Zack ¿Qué? ¿Quieres robarme mi Zack? ¡Oh, tú! Muy pronto vamos a ser La pareja perfecta Ya que soy mejor que tú ¡Idiota! ¿Estás segura? ¡Traidora! Así que duerme bien ¡Por cierto! Aquí traje tus flores favoritas ¡No, no, no! ¡Llévatelas de aquí! ¡No me vas a quitar a Zack! ¡No lo harás! ¡Por fin, por fin! ¡Hora! Todo funcionó mucho mejor de lo que yo esperaba Muy pronto seré millonaria ¡Yu-hu! ¡Woo-hoo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Mamá? Casey, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Acabo de llegar ¿Y tú por qué estás tan feliz? Yo, no Yo lo que estoy es histérica ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cómo me siento mal por Tina! Por eso estoy tomando esto para relajarme Eso es un poco extraño ¿Hay una tragedia y a ti solo se te ocurre juzgarme? ¡Lárgate! Bueno, pues sigue llorando Cariño, ¿estás bien? ¡Obvio no! ¡Nadie sabe lo que le pasa a mi hija! ¡Todos los doctores son malos! No te preocupes, cariño Encontrarás mejores médicos Eres millonario Es cierto Buscaré en el extranjero Me voy a gastar la fortuna necesaria pero mi hija despertará No, no, no Debes descansar Deja que yo me encargue de esto Muchas gracias, amor Mi amado Zack Yo sé que tú no me cambiarías por ninguna otra chica Te amo tanto ¿Qué rayos fue eso? ¿Me lo habré imaginado? ¡Cassie! ¡Cassie! ¿Y por qué les interesa hablar con mi hermana? Dinos ¿Cómo está tu hermana? Sí, estamos preocupadas También dile que Miss Christy está muy preocupada por ella Pues claro que se preocupan por mí ya soy la más popular Ya dejen de preguntarme porque Tina no va a volver pronto ¿Qué quieres decir? Bueno, el doctor dijo que por lo menos un mes más ¡Hurra! ¡Ey! ¿Por qué están celebrándolo? Al menos esa pesada no nos va a molestar por un rato ¡Sí! Y ya nadie va a poder interrumpir mis clases ¿Qué? ¿O sea que en realidad les da gusto porque yo las asustaba? ¡Y esa Kitty me las va a pagar por eso! Oye, alto ahí ¿Me explicas qué fue eso? ¿Y a ti qué? ¿No te importa con quién estás saliendo? ¿Cuándo tu novia entra en coma vas y te buscas otra? ¿Qué? ¿Kaisy me está protegiendo? ¡Eso no es asunto tuyo! Además, ¿desde cuándo te importa a Tina? A mí ella no me importa pero te comportas como un idiota Ya entendí A ella también le debe gustar Zack ¡Kaisy, ya déjame! ¡Eres un mujeriego, primo! ¿Es su primo? ¡Qué ropa tan chida! ¡Qué vestidos tan bonitos! ¡Ajá! Y este es el mejor ¡Guau! ¿Asegura que podemos usar la ropa de Tina? ¿Y qué nos puede decir? ¡Estando en coma! ¿Los cosméticos también son suyos? ¡Ajá! ¡Este es un perfume muy exclusivo! ¡Qué buen aroma! Oye, usemos también su pintalabios Ahora yo te pinto a ti ¡Malditas bobas! ¡Me voy a acordar de esto! ¡No lo olvidaré! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Qué cómoda me siento con la pijama de Tina! ¡Pero cuánto me alegra que ya no esté aquí! ¿Por qué nadie puede verme ni oírme? ¡Mi vida se desmorona! ¡Tina! ¡Estoy durmiendo! ¡Déjame en paz! ¡No me dejas dormir con esos llantos histéricos! ¿Qué? ¿Tina? ¿Pero no deberías estar aquí? ¿Me puedes escuchar? ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Fantasma! ¡Ah! ¿Por qué estás gritando? ¡Tina! ¡Tina vino! Casey, eso no tiene gracia Tina está en el hospital ¡Pero sí la acabo de ver! ¡Bien, te atrapé! Esta es una broma de muy mal gusto, Casey Sí, Casey Creo que solo estaba soñando ¡No! ¡Les juro que estaba aquí! ¡Estás en problemas! ¿Dina estás ahí? Creo que ahí no voy a poder dormir ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Tina! ¿Y Tina? ¿También puedes verla? ¡Uy, casi! Sorry, es que como traes su ropa te confundí con ella ¡Caray! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ya está! Debo ir a casa a quitarme esta ropa rápido y ver por qué se me apareció Tina ¡Oh! ¡Sí, ya lo sé! Llamaré a un vidente él podría decirme qué hacer ¡Mire! El espíritu de mi hermana está aquí y no me deja descansar ¡Sí, sí, sí, puedo sentirlo aquí hay muy malas energías ¡Tú eres el que tiene mala energía! ¡Ah! ¡Ahí está! Sí, la veo es muy maligna ¿Cómo le puedes creer a ese tonto? ¡Haga algo por favor señor! No te preocupes soy un vidente de novena generación sé muy bien lo que hay que hacer ¡Dese prisa se lo ruego! ¡Puedo sentirlo! Ahí está el espíritu y le pediremos que se vaya ¿Que no se da cuenta que estoy al otro lado? Ella está al otro lado Yo puedo sentirla aquí ¡Mire! ¡Ella está por acá! ¿Puedes decirme qué falta de respeto fue esa? ¡Has perturbado mi delicada aura! y así yo no puedo trabajar así que arréglatelas tú sola Lo siento perdón señor Harry señor Harry regrese No necesitas a ese tipo es un charlatán ¡Ya déjame en paz! Anita estuve enamorado de ti desde la secundaria así que agradezco tenerte de nuevo en mi vida yo también estoy muy emocionada mamá no entiendo ¿por qué está aquí con ese doctor? por cierto ¿cómo está el estado de Tina? ¿encontraste cura? sí dentro de una semana llegará un medicamento experimental que puede sacarla del coma será un avance científico ya veo cielos tengo pacientes que ver pero hasta luego preciosa así que ya encontró una cura oye mamá ¿acaso tenías una cita con ese doctor o algo así? Casey ¿por qué estás en el café y no en la escuela? no me cambie este tema ¿cómo pudiste engañar de esa forma al amable señor Nate? yo solo quería saber cómo estaba Tina además ese no es asunto tuyo no puedo creer que finalmente tendré una cita con mi Zach qué descarada no importa Zach me quiere solo a mí a ti no te va a hacer caso ya llegó Zach ay no que no sea él que no sea Zach hola hola ven Zach ¿cómo has podido? y ¿qué te parece? genial ¿pero por qué nos sentamos en el piso? bueno es que tú dijiste que te gustaban mucho los picnics pero como estaba haciendo frío pensé en hacer un picnic dentro de mi casa que genial por fin podemos estar ya sabes a solas sin nadie que nos moleste bueno la verdad es que tengo que ir al hospital para ver a Tina ya veo sí 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 sabía que Zach me quería ok tengo que volver al hospital para escuchar lo que Zach me va a decir oye ¿por qué estás tan triste? yo pensaba que ibas a estar conmigo pero solo quieres ver a Tina solo lo hago por la tía de Anita me paga para que le ayude con Tina y sus medicinas y yo solo te quiero a ti y yo te quiero mucho más rayos hola ¿ahora mismo? está bien ya voy lo siento tengo que irme corriendo nos vemos esta noche adiós si te acordaste de tirar la medicación de Tina no no toques tenemos que impedir que Tina salga del coma o si no nuestro plan fracasará ¿cómo te está yendo con la hija del doctor? todo está yendo bien ya está enamorada de mí y hará todo lo que le diga Zach deja de robar pepinos de la ensalada pero tengo hambre tú asegúrate de que Kitty convenza a su padre de que no saque a Tina del coma y entonces tendremos millones y podremos comer langostas cinco veces al día pues yo sigo sin entender cómo vamos a conseguir el dinero Nate puso toda su fortuna en nombre de Tina no sé cómo vas a gastarte todo su dinero no puedes ser más tonto Nate se va a ir a un viaje de negocios y lo van a agarrar y secuestrar para siempre y nosotros huiremos con su dinero entiendo mejor vete ya no quiero que nadie te vaya a ver ajá Zach ¿dónde estará Zach? a lo mejor me engañó y no va a venir pero cómo iba a hacerlo no sabía que lo estaba observando pero papá por favor es que tengo muchas ganas de ver a Tina sé lo mal que te sientas cariño pero ahora mismo no podrás verlo ya ya vamos calma todo es posible para que se despierte pronto es que yo la extraño muchísimo qué mentirosa maldita hipócrita bueno hija ahora me tengo que ir a ver más pacientes ¿podrían que sea quedarme aquí afuera? claro que sí mi vida ¿qué tal amiguita? ¿no te alegras de verme? claro que no en cuanto me despierte te voy a dar tu merecido me alegra mucho que estés aquí y ya me robé a tu querido Zach no mientas yo estuve observando su cita ¿no me crees? mira lo traigo muerto por mí ¡oh! ¡maldita ladrona! ¡oh! ¡au! ¿de dónde demonios salió eso? ¡wow! ahora soy capaz de lanzar cosas ¿de dónde está cayendo todo esto? Tina ¿estás ahí? pues sal ahora aquí estoy aquí ¿a dónde fuiste? regresa aquí pero ya deja de batearme ¡ya déjame en paz fantasma! no soy un fantasma soy solo yo estás en coma así que es imposible que estés aquí increíble ¿puedes tocarme? ¿no eres un fantasma? puedes oírme puedes verme y puedes tocarme ¡genial! ya perdí la cabeza ¿verdad? no de verdad soy Tina aunque mi cuerpo está en coma en el hospital y mi alma está aquí pero solo tú puedes verme ¿me crees? eso parece la historia de una espeluznante comedia romántica ¿y por qué soy la única que puede verte? no lo sé pero tienes que ayudarme tenemos que vengarnos de Kitty esa cucaracha tiene que sufrir ¿y por qué razón yo debería ayudarte? pues porque somos hermanas medias hermanas ¿hablas en serio? porque cada vez que querías pedirme algo ahí yo si era tu hermanita y si no tú solamente venías a burlarte de mí ya no exageres solo eran bromitas una vez me dejaste pegada a una silla has estropeado mi ropa me avergonzaste frente a toda la escuela y solamente te parecían bromitas bueno quizás me pasé un poco pero no te lo tomes tan a pecho y ayúdame vete al diablo porque yo no pienso ayudar pues entonces seré tu fantasma personal y tu vida será una pesadilla ayúdame ándale 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 que te vayas al diablo casi ¿qué te pasa? nadie te está molestando aléjate de mí ya te dije que no iba a ayudarte ¿con quién está hablando? yo creo que se está volviendo loca tengo que hablar seriamente con ustedes chicos veré si así me haces caso son unos irresponsables son el peor grupo de la escuela como quisiera echarlos a todos ustedes Casey ¿acaso lo que dije te causó alguna gracia? bueno ¿y por qué te reías? ¿por qué te ríes? fue suficiente por cortesía de Casey voy a dejarles un examen muchas gracias casi ¿vas a ayudarme? no ¿cómo que no? ahm nada nada no dije nada ¿ah sí? pues toma ah Casey ¿así que hoy serás el payaso de la clase? bueno en ese caso voy a asignarte tarea extra ¿oíste payasa? sí es Christine ¿de qué se ríen? ¿acaso a alguien más le gustaría recibir tarea adicional? me lo imaginaba trabajen ahora la clase acabó así que ya entreguen sus exámenes ¿sí? y bien ¿todavía no quieres ayudarme? ay de acuerdo voy a hacerlo pero ya deja de arruinar mi vida cuando te hayas vengado de Kitty te voy a dejar en paz eso espero espera por cierto ¿por qué no me dijiste que Segui y tú eran primos? porque mi madre me pidió que nunca te lo dijera ¿por qué? no lo sé qué raro está todo esto cariño lo único que tienes que hacer es convencer a tu padre de que no cure a Tina y eso es todo ¿y entonces seremos felices juntos? sí y además tendremos mucho dinero y viajaremos por todo el mundo solo tú y yo y nadie más por supuesto que sí porque por nuestro amor yo haría cualquier cosa vaya ¿y qué están tramando ustedes dos? vete de aquí Casey escucha tú no puedes salir con esa tipa ¿qué te pasa? no toques a mi novio no te metas Casey o si no te vas a arrepentir idiota ¿por qué no le hiciste nada a Kitty y le hubieras dado con la derecha y con la izquierda? yo voy a hacerme cargo de eso pero será después ¿sí? ¿cómo que después? esa Bob está metiéndose con mi novio anda vamos déjame tengo que entregarle un montón de tareas a la profesora dentro de una hora ¿sabes? y de hecho eso debería agradecértelo a ti hermana pues date prisa y hazlo lo haría pero soy terrible para estudiar si continúo de esta forma podrían echarme de la escuela ¿qué no entiendes? y tú aquí molestando con tus problemas de amor perdón creo que no ha sido muy justa ¿quieres que te ayude a hacer tu tarea? ¿tú eres buena en inglés? claro no solo soy popular también soy muy lista a ver muéstrame qué hay que hacer ok bueno aquí pon una C aquí B y en C es más fácil C ¿cómo te fue? me fue súper bien me saqué un 10 en todo incluso la profesora se quedó en shock ¡hurra! y además me dejó asistir a la fiesta de la escuela genial podremos molestar a Kitty saca ahí ajá solo que las fiestas no me gustan mucho no sé cómo bailar y nunca tengo nada apropiado para ponerme bueno aún falta una semana es suficiente para enseñarte a bailar y respecto a la ropa abre ahí y ahora saca aquel vestido rosa pero este es tu favorito ¿cierto? este color te sienta mejor y quizás hasta te hagas de un novio por nuestra riqueza ¡hurra! Dylan creo que has hecho un excelente trabajo cuando nos casemos seremos felices y muy ricos nosotros también bueno hija tenemos que irnos yo tengo que ir a trabajar y tú tienes mucho que estudiar pero papá Kitty de acuerdo vamos hasta luego mi amor hasta luego adiós amor mío hasta luego adiós 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 este tipo siempre me estaba boceando las manos ajá ¿de verdad tenemos que casarnos? yo no quiero estar toda mi vida con Kitty eres tonto nada más te haces sí es decir no no me confundas no soy tonto cuando tengamos nuestro dinero nos desharemos de esos idiotas y nos repartiremos el dinero entre los dos entonces nunca tendré que casarme con Kitty no es súper solo hace falta decírselo a Casey ¿Casey tiene que saberlo? por supuesto ella está con nosotros mamá ¿estás ocupada? me estoy pintando las uñas pero mis oídos están libres así que puedes hablar ¿cuándo crees que Tina salga del coma? nunca lo hará ¿cómo que nunca lo hará? el doctor dijo que su medicina llegaría muy pronto ¿no es cierto? escúchame siéntate la medicina ya llegó pero he convencido al doctor para que se deshaga de ella ¿qué? ¿pero para qué mamá? shh Tina no va a salir del coma Nate se va dentro de dos horas a un viaje de negocios del que nunca va a volver yo me voy a asegurar de que no vuelva ¡no! ¿acaso enloqueciste? eso es horrible ¿y por qué te enojas tanto? Tina se burlaba de ti todo el tiempo y ahora ya no lo hace y nos quedaremos con todo su dinero y seremos súper ricos ¡no! no dejaré que hagas esa barbaridad ¿escuchaste? ¿pero por qué no? con este dinero podemos comprarnos todo lo que queramos vaya parece que te has vuelto una ambiciosa desquiciada madre se lo voy a contar todo al señor Nate ¡alto ahí! no dejaré que hagas eso ¡debo llamar pronto al señor Nate! ¡ay! ¿pero dónde está el teléfono? ¿acaso buscas esto? ¡mamá! ¡dámelo! ¡mamá! ¡abra la puerta por favor! ¡ya me lo agradecerás! ¿qué pasa? ¿por qué estás llorando? ¡ay tinita! es que mi madre quiere arrojar tu medicina y luego mandar al demonio a tu papá ¿y por qué habría de hacer eso? porque ella quiere quedarse con todo tu dinero tenemos que avisarle rápido a mi papá ¿cómo? nadie más puede oírte pues tenemos que hacer algo hay que derribar la puerta mi pobre hijita ¿cómo voy a dejarte? cariño no te preocupes yo me quedaré con Tina puedes hacer tu viaje de negocios tranquilamente pero no quiero volverás justo a tiempo para que tinita reciba su medicina y volveremos a ser una familia feliz muchas gracias por tu apoyo me alegro mucho detenerte en mi vida eso nunca va a funcionar Casey no tienes fuerza mejor me regreso al hospital pero no puedo permitir que vayas al hospital tú eres mi media hermana perdón por todas las veces que me burlé de ti no puedo creer que tonta he sido te voy a echar mucho de menos Tina ¿tina? ¡tina! ok cariño tienes que irte o no vas a alcanzar a tomar el avión sí es hora de irme adiós mi vida a ver cómo te las arreglas sin ayuda ¿te dijiste? uff qué horror casi arruina todos mis planes no aún no voy a darme por vencida yo tengo que salvar a tina aaaah 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 Casey ¿qué estás haciendo? señor Nate pero ¿por qué no fue su viaje de negocios? bueno mi vuelo se canceló y el siguiente es hasta mañana me alegra mucho que no le pasara nada malo pero ¿por qué dices eso? no hay tiempo de explicar tenemos que irnos ahora en este frasco está tu cura despídate de ella no no deja de desperdiciar esa medicina demasiado tarde sujétalo toma hermana por favor por favor que esto funcione vas a responder por esto Casey papá hijita al fin está despierta no lo dejes escapar mi pequeñita no te preocupes ese doctor pagará por todo esto Casey ¿lo conseguiste? te prometí que te salvaría ¿no es cierto? las quiero mucho nosotros también espero que papá llegue con buenas noticias estoy segura de que lo consiguió ¿qué creen chicas? lo hemos conseguido todo el cuarteto está en la cárcel ¡hurra! ¿y Kitty Zack también? por supuesto que sí ellos irán a una correccional de menores por fin el bien triunfó sobre el mal ¿y no te sientes triste por tu madre? un poquito claro pero es que ella se lo buscó así que ya tiene su merecido ahora tenemos nuestra familia amistosa honesta y feliz ¡sí! casi casi ¿y por qué les interesa hablar con mi hermana? nuestra tinita miren la voz ¡alto ahí! ¿me explicas esto? ¿y a ti qué? ¿no te importa con quién está saliendo? ¿tu novio entra en coma y tú vas y te buscas a otra? sí ¡qué horror! ¿y va a estar así siempre? no ella está allá ¡ella está por allá! hola hola ¿y qué te parece? todo está bien está enamorada de mí y hará todo lo que yo le diga ¿me echaste de menos? no claro que no ¿cómo puede ser posible? nunca he visto una burrista peor que tú Mr. Dylan voy a practicar mucho no eres popular tampoco sabes bailar y arruinas la imagen del equipo pero por favor no me vayas a echar del equipo por favor te puedo te puedo dar dinero ninguna cantidad de dinero puede ayudarte ahora fuera de mi equipo señor Dylan ayude a Eva por favor voy a darle clase si haré que es una excelente bailarina no es un caso perdido le prometo que voy a enseñarle muy bien a Eva por favor señor muy bien pero solo porque me lo pide Kitty ¡hurra! gracias entrenador no me voy a quedar con esto ok entiendo ¿segura fue buena idea venir a esta fiesta le dijimos al señor Dylan que practicaríamos Kitty hoy casi me corren del equipo tengo estrés y quiero diversión además quiero que vean mi nuevo look eres afortunada de poder comprarte esa ropa ¿sabes? Kitty eres la porrista más popular de la escuela ¿me regalas una foto? pero claro genial Eva sujeta esto oh tómanos una foto a todos listo toma wey todo el mundo verá que estoy en la misma fiesta que la popular Kitty oye ¿y por qué esa cara? pues porque eres pobre pero popular y yo soy rica pero eso no me ayuda a llamar la atención no te preocupes por eso ya que nos pongamos a entrenar vamos a lucirnos en la competencia y ambas seremos muy populares gracias amiga hola mi vida no sabía que ibas a venir a la fiesta es que fue Eva la que me trajo ya empezamos ok tortolitos los dejo solos ¿papá? oh wow ¿qué está haciendo tu padre aquí? voy a averiguarlo ¿y esa tipa quién es? ay perdón tengo que ir con ella Eva espera Eva oye ¿cómo? ¿cómo ha podido estar con esa momia engañando a mi mamá? bueno si quieres podemos ir a tu casa ya se averiguamos qué es lo que está pasando ay rayos es mi mamá hola ¿acaso has visto qué hora es? ah pero mamá es que yo estaba venta para la casa de inmediato mamá quiere que regrese a casa de inmediato ve a donde quieras no necesito de tu ayuda por fin llegaste otra vez estabas con tu escandalosa amiga Eva oye mamá Eva es muy normal ella es una mala influencia mira como te vistes es eso lo que se pone una chica decente esta ropa no tiene nada malo pero tú sigues viviendo en el siglo pasado ah así que también le vas a responder a tu madre ya no puedo más tus porres no te van a servir de nada aquí mamá no mamá oh perdón ay ya aunque no seamos ricos voy a ahorrar suficiente dinero para enviarte a estudiar al extranjero eso no mamá si y ahí te olvidarás para siempre de ser porrista y demás tonterías Evita hola ¿cómo estás? bien normal perdóname por haberte gritado anoche empezamos el entrenamiento ¿segura de que estás lista? sí vamos y uno y dos y estamos vuelta y Eva es la mejor Eva es la mejor muy bien hecho Eva Eva es la cállense me están distrayendo ¿cómo? pero si nos pagaste para que viniéramos con carteles como este a todos los entrenamientos pues hoy no tengo ganas de oírlos muy bien Kitty es la número uno ¡yuhuu! Kitty es la mejor Kitty es la mejor muy bien hecho chicos mejor otro día bueno ya dime qué pasó averiguaste algo sobre ya sabes de qué hablo ¡claro que sí! la encontré en las redes sociales de mi papá ¡no! calma calma tranquilízate Eva esa maldita me las va a pagar por robarse a mi papá ¿me vas a ayudar? por supuesto que sí oye pero podríamos planearlo después de las clases muy bien pero mi venganza va a ser terrible ¿qué te pasa? casi me mancho con el pintalabios ¿y eso qué? eres fea con o sin maquillaje ¿no te das cuenta? ¿pero qué hacen? ¿para qué demonios les estoy dando dinero? nos pagas por animarte en los entrenamientos y ahorita ya no estás entrenando oigan ya déjenla en paz no voy a dejar que traten así a Eva ¿pero por qué la defiendes? ella no se lo merece Eva es mi amiga y no voy a dejar que ustedes la traten mal no entiendo cómo puede ser amiga de esa presumida buenos días a todos les tengo que dar un anuncio importante tendremos a una nueva alumna Cindy adelante hola a todos siéntate donde encuentres libre Kitty Kitty esa chica es la hija de Anita que diga la tarada con la que se besaba mi papá vi fotos de ella en Instagram ay no puede ser no es momento para platicar abran sus cuadernos y escriban un ensayo de Romeo y Juliet en la cultura actual nos vengaremos a través de su hija ¿me ayudarías? no creo que esa sea la mejor idea de acuerdo yo te ayudo hurra ¿qué son esos gritos? Eva Kitty los sentimos mis Alice perdón bien hecho ya pueden irse a su casa hola Cindy soy Eva y esta es mi amiga Kitty es un placer escucha ¿no te gustaría dar un paseo con nosotras y así nos conocemos mejor? me apunto no tengo nada que hacer ahora genial entonces vámonos hola chicas ¿vienen a jugar? ajá Kitty ¿qué pasa? ¿no quieres jugar? bueno es que yo no tengo dinero Kitty no empieces ya sabes que para alguien tan popular como tú esto es gratis es que no me siento cómoda ya no empieces bueno si quieres puedes tomar una foto y publicarla en tus redes si te ven venir aquí empezaré a tener muchos clientes vamos a jugar a la ruleta bien adelante a ver ganamos inténtalo otra vez sí vuelve a intentar hurra muy bien hecho sí otra vez aquí está su premio super Cindy esto es para ti adelante no seas tímida gracias chicas ¿quieren tomarse una foto? claro que sí este es el mejor día de mi vida no creía que fuera a ser amiga tan rápido y ahora soy amiga de las porristas más increíbles de la escuela y tú quieres ser porrista sí yo quería ser porrista desde que era niña pero no me dejaban entrar al equipo escucha estamos buscando nuevas porristas vamos a hacer un casting y puedes presentarte ¿de verdad? ¡Wiii! hola mi pequeña hola chicas les presento a mi madre se llama Anita ahorita te voy a dar bueno hijita es hora de ir de compras hurra chicas adiós ay escuchaste eso de compras de seguro que va a comprar con el dinero de mi papá lleva ya cálmate mejor vamos a un lugar tranquilo a discutir nuestros asuntos ok vamos ahora cuéntame cuál es el punto de ese casting ya no hacen falta más porristas pues ahora la necesitamos voy a vengarme de Anita avergonzando a su hija la convertiremos en una rechazada te voy a destruir maldita rata ¿apoco imprimiste en la foto de esa mujer? sí tengo que descargar mi rabia de alguna forma entonces ¿qué? ¿me ayudarás? ok yo te ayudo pero dime cómo vas a avergonzar a Cindy en ese casting ella dijo que no pudo entrar a ningún equipo lo que significa que es pésima bailando la avergonzaremos delante de todos y toda la escuela se va a burlar de ella Eva ¿me explicarías esto? mamá ¿me preguntas a mí? este vestido es tuyo exactamente estaba buscando esto y lo encontré en tu armario que no tienes suficiente ropa le diré a tu padre que te dé menos dinero ¿escuchaste? me importa un bledo ese tipo no quiero que vuelvas a hablar de él nunca ¿cómo te atreves a hablar así de tu padre? lo que pasa es que tú no sabes lo que está pasando él ha estado lo siento mucho Miss Christie es que Eva está un poco alterada se cansa mucho por el entrenamiento siempre es lo mismo ¿qué estás loca? ya deja de estar cerrándome la boca cada rato Eva ¿qué no ves que ibas a echar a perder tu propio plan contándoselo a tu madre? ¿qué? está bien tienes razón por cierto en el casting vas a activar la transmisión en vivo en tu cuenta ¡qué buena idea! yo tengo un montón de seguidores y Cindy va a ser el ridículo en línea vaya qué bueno que me gané un teléfono en ese último concurso sí estás acabada Cindy buenas tardes ¿lista para pedir? ¿Betty? ¿trabajas aquí? Kitty hola sí solo medio tiempo ¿qué vas a querer? escucha no tengo dinero y traje mis cosas bueno hoy es mi aniversario con Zack y queríamos comer algo por aquí bueno eso no está permitido aquí pero por ti haré una excepción te lo agradezco muchísimo ¿podrías darme un poco de agua caliente dos tazas y un plato? por supuesto ok con esto voy a hacer un rico café y el sándwich bien la comida ya está lista cariño hola feliz aniversario son para ti muchas gracias y yo hice esto solo para ti ya sabes que no tengo mucho dinero cariño me encanta todo estoy muy feliz de cómo organizaste nuestra cita ¿en serio? aunque no haya mucho para comer y este es mi regalo para ti he estado ahorrando un poco de dinero mesera muy buen provecho no 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 por favor deja eso lo hizo esta increíble chica es la mejor cita del mundo te mereces lo mejor y qué onda con el plan de Eva todavía no lo entiendo ¿quieren avergonzar a Cindy? sí y así podrá vengarse de su madre quizá no deberías involucrarte en esto porque si descubren que estás implicada perderás toda tu popularidad ¿y eso qué? yo no voy a abandonar a mi amiga como quieras Eva ¿por qué no le echas un vistazo al collar que hice con mis propias manos? wow son mini pompones yo también voy a adornar mi uniforme ¿qué tal? ay por Dios tenemos que lucir bien en el casting somos las mejores no puedo esperar ¿estás segura que necesitamos otra porrista? por supuesto con ella tendríamos más posibilidades de ganar el concurso agarra tu teléfono y ponlo a transmitir ajá todo listo ¿podemos empezar? vamos Cindy vamos ¿podemos empezar? sí empecemos con algunas porras hora de hacer el ridículo nuestro equipo Crazy Casa es el mejor porque nunca fracasa somos listos somos altos y somos los mejores y los más guapos Cindy eres muy buena genial ni siquiera tengo dudas con ella estás en el equipo oh no que nos muestre su condición física ok ya lo ves Eva puede hacer todo felicidades Cindy estás en el equipo urra vamos ven conmigo te daré tu uniforme Cindy es super no como Eva no se equivocó ni tantito ¿qué dicen tus suscriptores? Cindy es super felicidades Cindy Cindy gana no puedo creer que el plan no haya funcionado necesito venganza todos tienen que enterarse de lo desagradables que son Cindy y su madre Eva ya no te alteres ¿sí? oh tengo una idea ya sé qué hacer fingiremos que nos hemos peleado y haremos que parezca que todo fue planeado por Cindy para que nos peleáramos todos van a dejar de hablarle y la echarán del equipo basta hagan lo que se les dé la gana pero yo ya no quiero escucharlas más Kitty discúlpame Zack ay rayos Kitty si crees que este plan puede arruinar tu relación con Zack no tienes por qué participar no voy a dejarte sola somos mejores amigas luego me encargo de explicarle todo a Zack gracias muy bien pero primero viene lo primero Eva tenemos que entrenar muy duro está bien sí ¿y dónde están mis pompones? no vamos ¿dónde podrán estar? ¡mamá! ¿qué quieres? estoy limpiando el polvo ¿no has visto mis pompones? que si los he visto los tuve que vender y como eran tuyos pagaron 200 dólares al menos algo conseguiste con tu hobby ¿y con qué rayos voy a entrenar ahora? pues ya no vas a poder por fin que mala eres ¿cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? ¿y a ti? ¿quién te pidió tu opinión? ¿vienes a mi casa y además te atreves a decirme eso? tú no me quieres nada no te importan mis hobbies ni tampoco te importa mi vida tan solo quiero que de grande seas un ser humano decente déjate lloriquear enfadas ¿cómo puedo hacerme esto? mi madre solía adorarme cuando era pequeña y me leía sus cuentos para dormir pero ahora pareciera que me aborrece la operación Cindy es tonta ha comenzado ya la puedes llamar hola Cindy Eva y yo necesitamos que vengas al salón urgentemente ¿de acuerdo? y bien ¿ya viene? corriendo ok tenemos que ponernos en posición para continuar con nuestro plan chicas ¿qué pasó? Kitty no me tiraste el refresco en el uniforme eso fue un accidente maldita descuidada te dije que fue sin querer histérica vas a ver no 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 vuelve aquí oh wow es la primera vez que esas mejores amigas se pelean Cindy ¿por qué no dijiste que fuiste tú la que empujó a Kitty? yo no sé me quedé en blanco correle ve a explicarles ¿estás bien? ni hablar tuvimos nuestra primera pelea con Kitty ahora ya ni tengo ganas de ir al entrenamiento este fui yo quien accidentalmente empujó a Kitty y por eso te derramó la soda siento no haberse los dicho enseguida rayos soy una tonta ¿cómo voy a disculparme con ella ahora? mira llévale esto a Kitty le encantan estas donas cielos lo siento se me olvidó desactivar el flash ¿por qué nos tomas fotos? yo quería tomar fotos de las porristas entrenando para el periódico escolar pues entonces ve al gimnasio no nos tomes fotos aquí perdón mía caray es solo un calentamiento espera que vengan las demás ¿ok? aquí estamos y me parece que Eva tiene algo que decirte mía por favor ya basta quería decirte que me pasé por haberte gritado esto es como una disculpa y yo lamento mucho haberte llamado una histérica ¿por qué no nos comemos algo dulce antes del entrenamiento? ¿suena bien? esto pica mucho ¿sabes que no puedo soportar nada nada que sea picante es asquerosamente picante no tengo idea de cómo ha podido pasar eso compré las normales caray ahora Kitty no me lo va a perdonar nunca es muy extraño nuestras burristas se están peleando y yo no creo que Cindy dijera específicamente que yo pijo a Kitty ajá y además le trajo esas donas picantes a Eva tenemos que contárselo a Kitty vengan vengan ahí están Eva y Kitty se están peleando vamos sé que lo hiciste a propósito tú eres la que empezó descarada chicas vamos ya cálmense esta Cindy quien compró esas donas y empujó a Kitty a propósito quiero hacer que ustedes se peleen Cindy como has podido eso no es cierto ya no hice nada a propósito nosotros no te creemos perdedora nadie se atreve a hacerle daño a nuestra Kitty esperen no ha sido Cindy esto es lo que realmente ha sucedido tomé una foto de Eva poniéndole picante a las donas Eva ¿para qué hiciste eso? yo yo fue Kitty la que me obligó a hacerlo ¿cómo? Eva sí escuchen esto tenemos que deshacernos de Cindy y arruinarla de una vez no permitiré que sea más popular que yo además me dijo que si no quería ayudarla iba a hacer que me sacaran del equipo pero yo no dije nada de eso vaya vaya Kitty no me esperaba eso de ti te espero en mi despacho ya eso que hiciste es terrible ¿me oyes? ¿qué tienes que decir al respecto? es que yo no fui se lo juro pero si lo acabo de escuchar con mis propios oídos estás fuera del equipo mañana entrega tu uniforme ¿por qué hiciste eso? dime por qué perdón perdóname por favor Eva te estaba metiendo en un mal asunto y yo solo quería salvarte amor pues muchas gracias porque ahora todo se puso peor ¿y ahora por qué estás llorando? ¿te atreves a traer a un chico a mi casa? será mejor que se vaya antes de que llame a la policía yo te llamo pronto te lo prometo ¿estás sordo? largo de aquí ¿por qué lloras otra vez? es que Eva me tendió una trampa y entonces me sacaron del equipo yo te advertí que tú Eva era una mala bueno ¿qué se le va a hacer? pronto irás a la universidad y estudiarás electricidad no voy a ser electricista yo soy una forrista ¿qué haces aquí? dímelo ya Eva ¿qué clase de montaje es ese? ¿dónde conseguiste ese audio? ¡cálmate! simplemente le pagué a alguien para que editara ese video y manipulara tu voz ¿pero por qué? éramos amigas ¿no? bueno es que no podía arriesgarme a que me sacaran del equipo así que tomé mis precauciones eres una traidora en cuanto logre avergonzar a Cindy volverás al equipo y eso va a ocurrir esta noche justo en el escenario se va a romper la falda y se torcerá el tobillo perdiste completamente la cabeza estoy muy nerviosa es la primera vez que hago esto no te preocupes seguramente lo harás muy bien tengo fe en ti anda vamos ay kitty ¿qué estás haciendo aquí? ¿ni siquiera vas a ver la actuación de las porristas? lo último que deseo ver es eso porque allá es donde Eva se va a burlar de Cindy y Eva no se va a calmar nunca entiendo que Eva está dolida por lo que pasó con su padre pero se me hace muy injusto que por eso se vaya a desquitar con Cindy bueno entonces démonos prisa que el show ya empezó ¿a dónde? kitty tú ya no puedes entrar aquí señor dylan le pido que por favor nos deje pasar ¿para arruinarles la actuación? no lo creo y si no nos deja entrar la actuación será un total desastre por favor esto es algo muy importante ay muchas gracias Cindy vamos empecemos nuestro equipo Crazy Casa es el mejor porque nunca fracasa somos listos somos altos y somos los mejores y los más guapos mi uniforme ponte esto un par de idiotas eva ¿estás mal de la cabeza o qué? hiciste que no se descalificaran del concurso ¿y por qué me echa la culpa a mí fue esta Cindy? las cámaras de seguridad lo grabaron estás definitivamente fuera del equipo y a ti kitty felicidades ahora eres la nueva capitana gracias señor dylan y si le damos otra oportunidad a eva ya no quiero ninguna maldita oportunidad esto es una pesadilla esto es horrible ¿de qué estás hablando? bueno es que tu padre me engañó íbamos a divorciarnos cuanto antes ¿te enteraste de lo de Anita? mamita no me toques no necesito un abrazo ahora voy a viajar a Bali tengo que recuperarme pues iré con mi papá y le daré un sustito pasa querida mía esta es mi casa pero ahora es tuya querido eres el mejor papá ¿eva? ¿se conocen? ¿te atreves a traer a esta mosca muerta a casa? tú engañaste a mamá con ella no tengo miedo no quiero que me vuelva a hacer algo así que esta es la chica que te ha estado causando problemas en la escuela toma vuela a Bali con tu madre no quiero volverte a ver en mi casa incluso me compraste un boleto ¿ya? estupendo ¿y dónde está el dinero? ya has malgastado la mitad de mi fortuna en puras tonterías te irás a vivir con tu madre pues si eso es lo que quieres me parece bien con tal de que no vuelva a ver tu cara hola mamá voy a irme contigo ¿qué? no no te atrevas a hacerlo ¿por qué no? no quiero vivir con papá quiero vivir contigo tengo que buscarme a un nuevo esposo y tú solo vas a estorbarme bueno adiós nuestra Kitty bien hecho por salvar a Cindy felicidades por volver al equipo y aquí tienes nuevos pompones ¿qué están haciendo todos de pie? vuelvan rápido a sus lugares hola a todos ¿y tú por qué llegas tarde? ahora puedo hacer lo que me plazca soy hija del millonario Nate ¿ah sí? así que ahora eres hermana de Eva ¿no sabes por qué no ha venido a la escuela? no sé dónde andará quizás se fue a casa de su madre bueno si ahora Eva vive con su madre ya no necesita estar en esta escuela iré al despacho del director para que la den de baja no mis Alice deje que yo la busque primero deme por lo menos un día ok como quieras pero no ahorita busca la baja de un puente Eva es ahora una vagabunda es una presumida incluso peor que Eva baja sus padres se están divorciando y tú te burlas de ella rayos ¿dónde demonios estará? ¿Eva? oye ¿por qué estás rebuscando en la basura? busco comida mi papá me echó de casa el otro día y mi mamá no me quiere con ella eso es horrible ven vamos a mi casa ¿sí? toma te traje un té ¿quieres decir que tu padre te abandonó así nada más? y ahora ya no tengo dónde vivir no te preocupes te quedarás conmigo todo va a salir bien ¿qué estás haciendo aquí Eva? no voy a permitir que viva con nosotros mamá suéltala ya ¿quieres? Eva no tiene una casa ese no es mi problema no voy a dejar que viva en mi casa está bien pues en ese caso yo me iré con ella vamos pues vete dentro de una semana estarás suplicando volver quizás no deberías irte de tu casa déjame arreglar esto por mi cuenta total tú ya tienes un hogar escúchame bien tú y yo somos amigas desde hace años y no pienso abandonarte además era insoportable vivir con mi madre ¿sabes? por poco no las encuentro ¿tú? ¿qué estás haciendo aquí? vete de una maldita vez he venido a disculparme me siento culpable de que te hayas quedado sin dinero así que te traje esto ¿dinero? sí se lo robé al señor Ned para que pudieras alquilar tu propia casa creo que tengo una idea mejor podemos irnos a Nueva York y convertirnos en las pornistas más populares del mundo vaya eso era el sueño de nuestra infancia ¿entonces te vienes conmigo? sí mamá papá miren lo que me encontré Kitty y Eva lo consiguieron oh no es para tanto esto no significa nada no van a ganar millones con este trabajo Kitty después de todo hizo realidad su sueño siempre he tenido fe en ti mi niña es que ¿qué pasó? estás muy ligera estás muy ligera no voy a ser eléctrica ella no quiere ser eléctrica ¿por qué no? no sé qué es lo que me está pasando ¿qué estoy diciendo? ¿qué estoy diciendo? acción sorry pero lo siento recuérdenle por favor es una improvisación no hace falta no entiendo por qué es tan gracioso es la mejor cita sí porque tú y yo es que nosotras somos no puedes volver al equipo sí ¿te diviertes acaso? mucho vente a casa rápido y de qué te rías perdón creo que no voy a poder grabar esta escena nuestro equipo crazy pasa jajajaja jajajaja chajajajaja